¡Suscríbete al canal! El siguiente para Enigma y el último para Miguel Si tú quieres uno, recuerda mandarme un video comprando con el código gorilasovietico a cualquiera de mis redes sociales Importante que si ustedes quieren un control profesional pueden usar el código PATO en SCOFGAMING para un descuento Y por último, suscríbanse y síganme en redes en los próximos 10 segundos para tener la PC de sus sueños O la consola de nueva generación que ustedes quieran, que yo que ustedes pediría la PC ¿Quién pitos pediría una consola? ¡Imbécil, te crees muy gracioso! Pero bueno, vamos a comenzar Como pueden ver en el título, hermanos, frases que un jugador nunca dice Este video está inspirado en el compita Jared Dines Yo les recomiendo que se vayan a dar una vuelta por su canal Él tiene una serie muy parecida, pero con cosas que los guitarristas nunca dicen Entonces, es un video súper cagado que decidí adaptar, pero con los forniques Así que vamos a comenzar con unas cuantas frases que en la vida vamos a escuchar de parte de jugadores de Fortnite La collab con BTS es mejor que la de Travis La de Travis se me hizo una cagada, prefiero la de BTS, prefiero a mis monitos chinos Es más, el puto emote del psicomote es una cagada al lado de mis bailes chinos El daño de la escopeta de carga es buenísimo Me encanta quitar 199 al zapato y 13 a la cabeza Así ya no tengo que practicar mi aim Solo tengo que pegarles en la punta del dedo chiquito del pie Y se los voy a desinstalar ¿Quién lo diría? Volándole un dedo chiquito del pie Le voy a quitar 200 y a la cabeza pues la escopeta va a decir ¿Qué pedo papito? ¿Quieres quitar 5? Órale, me encanta esa escopeta La temporada X fue la mejor de todas Me encantaba ver torneos con los robots Me encantaba ver como en rotaciones profesionales se los chingaban con los cohetes del robot Era el arma más justa de todo el juego ¡Qué ganas de que regresen algún día! Me encanta que no pongan cosas de 200 en la tienda cuando no tengo monedas Y luego ponen skins chingonas cuando ya me gasté todo A mí me encanta eso Los amo en Epic Muchísimas gracias por poner las mejores cosas cuando ya me acabé mis monedas Cuando ya no tengo nada Cuando ya soy un miserable Y solo me alcanza para comprarme un baile ¡Qué feliz soy con este juego! Como que extraño la escopeta de tambor ¿Ustedes no? ¿Alguna vez han dicho Wow, la escopeta de tambor Aún se acuerdan de ella Es la mejor arma de todas Y yo la extraño muchísimo Espero que en alguna actualización vuelva El mapa anterior era una basura comparado a este Prefiero mil veces Lazy Lake que Tilted Que todas las localizaciones viejitas Son una cagada El nuevo mapa es lo mejor Me la paso refachero Nadando ahí abajo de los puentes Y dando vueltas por el dominio de Doom ¿Quién extraña el mapa viejito? No es como que todos lo pidan Claro que no A mí me daba muchísimo asco No me gusta El diseño de la Pump es mejor que el anterior El nuevo que le pusieron Donde parece así como de plástico Como que ni siquiera parece que hace daño Parece que es una escopeta como de cartón Me gusta mil veces más que el anterior El anterior se veía agresivo ¿Quién quiere escopetas agresivas? La escopeta de bomba Es la mejor arma del juego No sé por qué regresó la Pump Yo la verdad no la extrañaba En mi vida quiero volver a ver las Pumps Como si quitan la Pump Y dejan la de bomba Yo feliz de la vida Es el mejor meta Que he visto en el juego En toda la historia A continuación hermanos Los hermanazos de Google Me proporcionaron una herramienta Para poder continuar el video Y es que les voy a presentar Algunas situaciones bastante cotidianas En las que todos nos hemos visto Y las vamos a traducir Así es Con esta herramienta Vamos a poder ver Qué es lo que decimos En estas situaciones Pero realmente Lo que nunca vamos a decir Y lo que realmente pasó En esas situaciones Lo vamos a traducir Con esta pequeña herramienta Que nos enviaron Los hermanazos de Google Así que vamos a ver Qué es lo que pasa Por nuestras mentes Vamos a meternos Al metaverso De las frases Del fornique Ah no mames De seguro ese wey Es de control Pinche aimastit Si se vio luego luego Si hasta ahí en la pantalla Dijo Te mató con aimastit No mames Ese tipo es bueno Con la punteria Y es mejor que yo Gran punteria Que tiene Felicidades mi pana Ah no mames wey Cómo me dio wey No se cagó wey Ahí no había tiro wey No había tiro ahí wey O sea wey Literal Tuvo que romperse el brazo Así wey Y así contracturarse wey Porque no No había tiro wey Era imposible Que me diera ahí wey Era imposible wey Qué cagón wey A la verga Qué ángulo me dio Ese tipo parecía un ninja Ni lo escuché No mames Me sacó la caca del susto Qué inteligente Me tiró la construcción Se entiende por qué Yo estaba haciendo Mi edificio de 10 plantas Yo también tiro todo Cuando suben así Pero solo está bien Cuando lo hago yo Ya lo tengo wey Ya lo tengo aquí wey Ya lo tengo aquí Puta madre wey Puta madre wey Wey Es que no se medita wey Desde el otro día Tengo como un bug wey Que no se medita wey Te lo juro que No se medita wey No sé qué pasa wey No se medita wey Ve 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 wey Ahí lo hice bien Y no se medita wey Ahí lo reseteé wey No se medita wey Ya lo tengo wey Ya lo tengo aquí wey Ya lo tengo aquí Puta madre wey Puta madre wey Wey No mames Falle todos mis edits Definitivamente me falta Practicar mucho Para no cagarla Bien jugado Me falta mejorar mucho Ah wey No se disparó el arma wey Te lo juro que estaba Estaba apretando el botón Y no se disparó wey Así ya van varias veces No se dispara wey Así como que el arma wey Como que le da la aje En el cerebro wey En el gatillo wey Así como No sé wey Siento que al personaje A veces como que se le cae El dedo del gatillo wey Como que no lo quiere apretar wey No sé si es por la skin wey Así que se le resbala El dedo del gatillo Como que mi skin Está pendeja Así yo creo que eso es Olvide recargar Que pendejazo que soy Ja 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 Ni modo eso Me pasa por idiota Hijo de la verga No mames Se cago ese cabron wey Media hora siguiendolo Para no Che mamada No Le falle todas las balas Pareciera que no tengo manos Debo usar el código pato en scuf Para un control perro Que me ayude a apuntar mejor Si sea huevo Checate ese jump Checate ese jump Ahí te va ¿Qué te pasó? No tenía mats wey No me fijé No tenía mats wey Se me acabaron los mats wey No crees que no me salió Es que no tenía mats wey Checate ese jump Ahí te va Me caí No apunte a la construcción Ja 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 Me vi bien pendejo Rompiéndome las piernas Quete como idiota Ja 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 No mames Ah verga wey Así ya que lo iba a matar Como que me dio lag wey Porque ya Hasta le había reemplazado wey Pero como que se trabó wey Yo creo que Han de haber puesto un video wey A los tiktoks culeros Del gorila soviético Algo han de haber puesto wey Porque como que se me lagueó Vaya lag mental El que me acaba de dar No sabía ni que chingados Estaba haciendo No mames Todo payasito que me vi Oye wey Ya viste esos cabrones Que se están peleando Construyo bien verga wey Ve ese pedo wey Si Pero O sea Yo lo hago mejor wey Ahorita porque estoy cansado Si no Si los hacía wey Wey pero ve wey Parece que está haciendo Una puta casa wey Este O sea wey Pinche casa de cartón wey No mames Es que mamada Cualquiera lo puede hacer wey Si juegan perro wey A ver Rocheale wey Este No No amigo Estoy cansado Ya sabes la chamba wey Mejor otro rato Por truye bien cabrón wey Ve wey wey Lo que se acaba de hacer wey No te pases de verga wey Neta wey Rocheale wey A ver si si le ganas Rocheale wey No pierdes nada wey Te No Te 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 Vengo frío Oye wey Ya viste esos cabrones Que se están peleando Construyo bien verga wey Ve ese pedo wey Mira Ese vey construye bien mamalon Al chile que mejor lo mate alguien Porque si nos acercamos Nos van a hacer cagada Y no quiero que me funen Vámonos mejor Juegan bien perro ¿Qué pasó wey? Ni un arma wey Vacié todo en la casa wey Buscando armas Y nada cabrón Que mamada ¿No había armas wey? No wey Ni una cabrón ¿Tú puedes creerlo? Ah que mala suerte wey Ni pedo wey Pensé que te habían matado Por pendejo wey Si Uff Ese tipo jugaba bien perro Yo quiero jugar así algún día Grande mi pana Te mereces mi lot Te mando un abrazo Y espero que ganes la partida Eres muy bueno Ah wey no mames Le pegué puro 5 de vida wey Wey Fíjate Le di todos los tiros de la pump Y nada más le quité como 35 en total wey Pero si wey no mames Le di todo wey Y no wey No le quito wey Y eso que traigo pump morada wey Ha de estar bugueada mi pump wey O sea la pump así La que me tocó wey Como que a lo mejor venía defectuosa De fábrica Y por eso Si si Eso debió de haber sido No es que yo sea un estúpido A la verga Tenía un arma bien cerda Pero le fallé todo Porque estoy bien idiota Jajaja Me voy a comprar 50 pesos De precisión en Amazon Y pues nada hermanos De verdad espero que les haya encantado este video Muchísimas gracias a los panitas de Google Por prestarnos su traductor inteligente De situaciones cagadas Como pudieron ver Las situaciones que nos da el traductor Son cosas que nadie nunca en la puta vida va a decir Y que probablemente nunca vas a escuchar Porque tu compita jamás va a aceptar Que lo acaban de hacer cagada Así que espero que haya quedado claro por esa parte Porque muchos dirán Ah pato dice frases que nunca dirán Pero yo veo que haces sketches Bueno es porque les enseñamos la parte Que tu compita dice Pero lo que en realidad quiso decir Y que nunca va a decir Y nunca vas a escuchar de su boca Es lo que nos da el gran traductor De situaciones cagadas del Fortnite Así que espero que les haya encantado este video Nos vemos en el siguiente Siempre es un placer comentar para ustedes hermanos Y también recuerden apoyar a la gente Que aporta este canal En edición de imagen y de video Drip con la edistada de los videos Y todo lo que ven en pantalla Y Pablo con las miniaturas Y los diseñitos de imagen del canal Así que yo fui Pato del Gorila Soviético Un placer comentar para ustedes hermanos Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós